Yeah, 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 uno más Dame uno más porque esto aquí está bueno Dame uno más, vamos a romper el suelo Dame uno más, aquí estamos bien cercos Dame, 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 dame Si no me dan de beber Hey mami, ¿cómo estás? Dime que tú quieres, dime pa' dónde vas Regálame un minuto pa' convertirlo en más Convertirlo en más Vamos pa' la barra que tú quieres tomar Esta noche larga, tú y yo vamos a bailar Yeah, yeah, tú y yo vamos a rozar Yeah, yeah, tú y yo vamos a tomar Eres tú, la reina de todos mis sentimientos Eres tú, la medicina que borra mis sufrimientos Dime, ¿qué tengo que hacer? Ven y quítame esta sed Que tengo ganas de ti, mami, ver aquí Dame uno más porque esto aquí está bueno Dame uno más, vamos a romper el suelo Dame uno más, aquí estamos bien cercos Dame, 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 dame Si no me dan de beber 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 Oye, oye, look, I don't worry, I'll buy the drinks In exchange for the ocean Child, what the hell else would you think? Why don't you come a little closer See me alone at the bar No need to come over I got three rows in the car Every club I go to I gotta get wasted So many different women They all look like the same She's tall, sexy, bartender This is all I hang So it's nothing for me to get one more Bartender, give me one more Dame uno más porque esto aquí está bueno Dame uno más, vamos a romper el suelo Dame uno más, aquí estamos bien cercos Dame, 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 dame Dame, dame uno más Dame uno más porque esto sigue, sigue hasta el amanecer Dame otro más que esto está bueno Ya aquí todos quieren beber Dame uno más y hazlo bien fuerte que yo me quiero olvidar Dame uno más para bailar Dame uno más para rumbear Si no me dan de beber Dame uno más porque esto aquí está bueno Dame uno más, vamos a romper el suelo Dame uno más, aquí estamos bien cercos Dame, 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 me dan de beber, si no me dan de beber, si no me dan de beber.